El Ayuntamiento del Inare, una vez más, estamos en este ya tradicional e importante campo de trabajo del Instituto Andaluz de la Juventud, que organizamos junto al Ayuntamiento del Inare, donde más de una veintena de jóvenes están realizando actividades relacionadas con la arqueología, como digo, en este yacimiento arqueológico importante para la provincia de Almería y, como digo, muy simbólico para el propio Instituto Andaluz de la Juventud, ya que las excavaciones del propio recinto comenzaron con los campos de trabajo del IAjo. Otra comentar, bueno, que como sabéis, en la provincia de Almería son dos campos de trabajo, de Jaén, perdón, los que se están realizando durante estos días. El Alcalá Real también, con motivo arqueológico, finaliza el próximo domingo y, bueno, como digo, son dos campos de trabajo que son de los más solicitados en toda Andalucía y que tiene como objetivo que los jóvenes que participan, en este caso, de otras comunidades autónomas y, en el caso de Alcalá Real, incluso de otros países, pues desarrollen sus actividades de voluntariado y, bueno, sigan transformando su entorno, en este caso, durante unos días de vacaciones, de la mano del equipo de arqueólogos del yacimiento de Castro, como digo, coordinado siempre con la Delegación de Juventud del Ayuntamiento, que siempre está a disposición del propio IAjo, no solo para colaborar en esta cuestión de los ya tradicionales campos de trabajo, sino en otras materias, en otras actividades y en otros actos que realizamos desde el propio Instituto Andaluz de la Juventud.